Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este segundo día de la semana. Soy Felipe Cruz, El Filip, y ya miren, despuesito de las 10.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, es el momento de arrancar e iniciar nuestra transmisión totalmente en vivo a través de este canal que se llama El Filip. Gracias por acompañarnos y les recomiendo, les sugiero y les pido por favor que nos acompañen hasta el final de este video. ¿Por qué? Porque hoy vamos a platicar indiscutiblemente de una de las mujeres, no solamente más hermosas, indiscutiblemente, una de las mujeres más hermosas, talentosas y bueno, pionera del rock en español, que yo siempre he dicho que no era rock, pero bueno, ellos decían que eran rockeros. Eddie, Eddie, uy, canciones, oigan, ¿cuántas tiene Doña Angélica María? Muchos, muchos éxitos. Cantó, bueno, de hecho fue de las pioneras también en Balada Ranchera, hizo por ahí canciones de rock, hizo por ahí también que otras baladas que cantó, bueno, hasta canciones tipo que sean como un rollo, como sentidos opuestos, ¿cómo se llama? Electropop, más o menos. Cantó también Doña Angélica María, una mujer verdaderamente talentosa, actriz también, pero hoy les voy a contar sus raíces, sus orígenes de Doña Angélica María. ¿Por qué es que ella, pues, nace en Estados Unidos? ¿Por qué es considerada mexicana? Bueno, de hecho es mexicana. Pero, además de todo, les voy a platicar, fíjense, una mujer que viene de una familia tan importante, hablando, pues, en cuestiones de los medios y en cuestiones del entretenimiento, porque tenía unos traumas espantosos. Digo, si esos traumas los tenía Doña Angélica María, bueno, ya no quiero saber ni entonces nosotros, ¿cómo la pasamos? Verdaderamente no la pasó nada bien, sobre todo en su adolescencia, en su juventud, en el momento que tal vez tenía, pues, esa luz tan grande en su vida y en su mente, pues, resulta que la señora vivía con este tipo de situaciones que no la dejaban ser feliz. Y al día de hoy, Doña Angélica María prácticamente está retirada. Sí hace conciertos con los rockeros y de pronto se presenta en algún escenario importante de México, pero son contados, casi ya no la vemos a Doña Angélica María, y les voy a platicar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y por qué ella dijo hasta aquí, señores, no, muchas gracias, con permiso, yo me retiro. Vamos a conocer toda la vida de Doña Angélica María, esta mujer, a que además de bella, ya les digo, muy, muy, muy talentosa, por favor, acompáñenme en esta transmisión y bienvenidos sean todos ustedes. Como lo hacemos cada noche, vamos a darle la bienvenida y a saludar a quienes están por aquí. Iván Benjamín Ramírez dice, saludos, Filip, desde San Diego de la Unión Guanajuato. Oye, no había escuchado este lugarcito, pero ha de estar bien bonito si está en Guanajuato y si está en México. Iván, bienvenido, gracias. Estelita de Lucio dice, hola, Filip, mándale un saludito a mi niño, Zadiel, que ya dice, dile que ya se duerma para que me deje escucharte tranquila. Ay, Zadiel, ya, 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 mira. Ahora sí que tu lechita y a dormir, mijo, ya no hay de otra. Ya deja a tu mamita que escuche las historias de los cantantes y las cantantes de nuestro tiempo y de nuestra época. Zadiel, ya, a dormir, chamaco. Mari Arre dice, hola, Filip, buenas noches, un placer saludarte y mándale un cierro mis ojos para Angélica González y un gran abrazo para todos ustedes. Te mandamos un cierro mis ojos con todo cariño y también a Fe Campos dice, ¿dónde quedó la cebolla? La cebolla está aquí, te voy a decir algo. Nada más que no la he usado porque, mira, aquí está, ahí, ahí, aquí está. Nada más que hasta tiene agüita todavía, ¿eh? Nada más que, ¿qué crees que no la hemos puesto? Porque me estaba dando cuenta que el arbolito se ponía triste con la cebolla, fíjate nomás. Ahora sí que se supone que es natural, pero le estaba haciendo daño. Mónica Saenz dice, buenas noches, Filip, saluditos desde Oklahoma City. Muchísimas gracias, Moniquita, te mandamos besos. Marta Fernández dice, se metió con Raúl Vale cuando estaba casado con su esposa y se hace la víctima. La víctima, híjole, pues es que, mira, dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Se la aplicaron igualito, igualito a Doña Angélica. Dice Ayuz Moreira, dice, bonita noche, Filip, soy súper fan de Angélica. Ah, bueno, Ayuz, pues ya platicaremos ahorita de Doña Angélica María. Dice Yuyu, dice, hola, Filip, buenas noches, saluditos. Soy mi like número 45, espero que te encuentres muy bien, cuídate mucho y saluditos. Gracias, Yuyu. Verónica Barradas dice, hola, mi Filip, buenas noches a todos. Gracias, mi querida Vero, por acompañarnos. Dice Javi, hola, Filip, linda noche. Hola, Javi, linda noche también para ti. Y Daphne Lumière dice, excelente noche, equipo del Filip, besos y más éxitos. Muchísimas gracias, mi queridísima Daphne. Oigan, y quiero recordarles que hoy en la noche, a las 12, bueno, ya es noche, ¿no? Aquí en México. A las 12 de la noche vamos a tener transmisión de El Alarido y vamos a hacer nuestras historias de medianoche. Les voy a platicar yo al ratito la vez que tuve así, 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 pero miren, así, ya más cerquita no se podía, al charro negro. Así tal cual. Y de veras, no vayan a creer ustedes que los cuenteo ni nada. Así, pero miren, así, así, al charro negro. Pero al ratito en las historias de medianoche se los voy a platicar y va a estar conectado Edgar Omar Benomea y va a estar Charlie Ríos también ahí conectado con nosotros para ver ellos qué nos cuentan. Y si ustedes tienen una historia, oigan, los conectamos al ratito y nos la platican en vivo, estaría re bueno. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de El Alarido, a nuestro canal del Filip, a nuestro canal de Danisaurio, a todos nuestros canales. Por favor, suscríbanse, productora 69 y por supuesto, acompáñenos con un like. Eso nos encantaría muchísimo. Ahora sí vamos a iniciar y vamos a comenzar platicándoles, pues, de la historia de esta mujer llamada Angélica María Hartman Ortiz. Resulta, fíjense nada más, esta actriz, cantante, mujer guapísima, mujer bellísima. No todo puede ser perfecto en la vida de la gente, digo, también ahorita, luego, ya echarle los frijoles, ¿no? Que andaba con don Raúl Vale cuando él era casado, sí. De hecho, fíjense que ellos ni siquiera se pudieron casar en México. ¿Por qué? Porque había un acta de matrimonio legal, ¿no? Legalita. Y por eso es que ellos se tienen que ir a casar a Los Ángeles, porque, pues, aquí en México no se podía. Él ya estaba en trámites de divorcio, pero no le quita que todavía estaba casado con su esposa de aquel entonces. Y doña Angélica, pues, pues, no se aguantó y no se esperó a que todo finiquitara. De hecho, doña Angélica Ortiz, su mamá, nunca estuvo de acuerdo con esa relación. ¿Por qué? De entrada, pues, mucha gente decía, ay, don Raúl Vale, pues, pues, ¿qué le dio a Angélica María? Porque, pues, miren, ella una muñequita muy bonita, jovencita, Raúl Vale, ya con algunos años, más que ella, nada guapo, don Raúl Vale. Mucha gente decía que sí, pero, pues, otros decían lo que era, ¿no? En realidad, pues, no era galanazo este señor. Y finalmente, oigan, se traía, no a una, a varias chicas muy guapas, muy, muy, muy bonitas en aquel entonces. Se las traía a vueltas locas, fíjense. Bueno, pues, la historia de doña Angélica María inicia allá en Minnesota. Fíjense que de allá era originario su papá del estado de Minnesota, don Arnold, porque él era estadounidense, Arnold Frederick Hartman. Bueno, él era un músico, de hecho, él se dedicaba a esto y tocaba el acordeón, ¿no? Aquel que tocan los tigres del norte, a eso se dedicaba. Bueno, pues, él, estando prácticamente y recorriendo, pues, gran parte de Estados Unidos, de la Unión Americana, conoce, en una de esas, a una productora de teatro muy importante. Ya era doña Angélica Ortiz, muy, muy, muy importante. Angélica de Jesús Ortiz Sandoval, una productora de teatro bastante, bastante reconocida en aquel momento y que traía compañías y, bueno, más bien traía una compañía que presentaba obras bastante, bastante muy, pues, muy buenas y de mucha calidad. Fíjense que presentaba a doña Angélica Ortiz, de hecho, hasta sus últimos años de vida, siempre presentó obras bastante bien puestas. Siempre eran muy bien aplaudidas y eran, miren qué bonita también la señora, ¿no? Pues, con razón Angélica María y el papá, pues, galanazo, ¿no? También él. De hecho, ellos se enamoran y se casan. De hecho, se casan en el año 43. Angélica María siempre sostuvo la versión que sus papás se conocieron en la Ciudad de México y se fueron a casar a Los Ángeles. En realidad, pues, ya salió el peine. En realidad, ellos, pues, se casaron aquí en la Ciudad de México. De hecho, se casaron en lo que antes eran las delegaciones, en la Miguel Hidalgo. Ahí es donde aparece, pues, la constancia y el acta de matrimonio, tanto de don Arnold como de doña Angélica Ortiz. Una vez ellos ya casados, se van a radicar a Los Ángeles. Eso sí sucedió. Bueno, pues, resulta entonces que se van a vivir para allá porque el trabajo de don Arnold era, pues, obviamente, como músico acordeonista, estar prácticamente por toda la Unión Americana tocando, ¿no? Con las bandas, con los grupos y a eso se dedicaba. Bueno, pues, resulta que estaban en eso, ¿no? Andaban viajando por todos lados, en todos los estados de la Unión Americana, cuando de repente se enteran que doña Angélica Ortiz había quedado embarazada. Pues, ellos felices, digo, a final de cuentas, estaban casados, estaban juntos. Y, pues, vamos, era finalmente parte, ¿no?, del paquete del matrimonio. Ahora se convertirían en padres. Pues, resulta que van al doctor y el doctor le dice a doña Angélica Ortiz, ¿a qué te dedicas? No, pues, yo soy productora de teatro y todo el tiempo ando gritando para los actores. ¿Y tu marido? No, pues, mi marido es acordeonista. Entonces, siempre estamos viajando de un lugar a otro. Y el doctor le dijo, mira, te voy a decir algo. Tu bebé está perfecto, no tiene ningún problema, todo está muy bien. Pero, por favor, guarda cama. No puedes ahorita hacértela valiente y estar trabajando como si no tuvieras nada. Porque tu embarazo, pues, se puede complicar. Y si ahorita está bien todo, ¿a qué le juegas? Le dijeron. Entonces, pues, mejor quédate tranquilita en tu casa. Pero doña Angélica Ortiz dijo, ay, no, que me voy a quedar en mi casa, ni que estuviera inválida. Y entonces, ella acompañaba a su marido, a don Arnold, para todos lados. Y don Arnold, que tampoco la cuidaba, ¿no? Tampoco le decía, no, mira, quédate. No, decía, ándale, pues, vámonos. Pues, estaban allá justamente en Estados Unidos. Cuando de pronto, pues, cuando solo tenía ocho meses de embarazo, doña Angélica Ortiz empieza con los dolores de parto. Ella se espantó mucho. Porque fíjense que dicen que hay muchas posibilidades que un bebé de siete meses logre sobrevivir a que un bebé de ocho meses nazca. Porque dicen que es mucho más complicado. No es tan sencillo. Entonces, pues, obviamente, doña Angélica, cuando empieza con los dolores de parto, sabiendo que solo tenía ocho meses de edad, pues, o de gestación, se pone muy mal, se altera mucho, se la llevan al hospital. Y es cuando nace finalmente su hijita, ¿no? Su hijita, la que le puso por nombre Angélica María. Ocho meses de nacida. El doctor le acomodó una regañiza a doña Angélica Ortiz porque le dijo, te lo advertí, te lo dije, ¿cómo era posible? Todo esto es el resultado de los viajes, del ajetreo, del ritmo acelerado que tienes. Y todo esto yo te lo advertí. Y mira, nada más, afortunadamente la niña, pues, nació bien. Porque de otra manera, pues, la responsabilidad hubiera sido tuya, ¿no? Pues, miren, era un 27 de septiembre del año 1944. Y ellos estaban en ese momento en Nueva Orleans, ahí en el estado de Luisiana. Allá es finalmente donde nace doña Angélica. Bueno, por eso es que ella, siendo hija de una madre mexicana y de padre estadounidense, adquiere la doble nacionalidad. Por eso es que Angélica, pues, es considerada mexicana, pero también tiene su nacionalidad estadounidense. Bueno, pues, resulta que si algo, algo Angélica, Angélica María tenía, es que desde que todavía ni nacía, fíjense, todavía estaba en la pancita de doña Angélica Ortiz, y para ella ya los escenarios, si no era con el papá como músico, era con la mamá en el teatro. Fue algo con lo que, que en el momento que Angélica María abre los ojos, para ella era muy común, era, pues, todo lo que era el mundo artístico era de lo más normal, de lo más cotidiano. No había niña más feliz en la tierra que ella. ¿Por qué? Pues, porque tenía a sus papás, porque viajaban todo el tiempo, porque veía artistas en el teatro, porque iba a conciertos con su papá. La niña, aparte hija única, ¿no? La niña feliz, feliz de la vida. Pues, resulta que esa felicidad no fue eterna. ¿Por qué? Porque cuando Angélica María cumple cinco añitos, fíjense, estaba bien chiquitita, resulta que los papás empiezan ya con pleitos, pero pleitos, de verdad, muy, muy, muy severos. Fíjense ustedes que tanto don, don, este, su papá, ahí se me olvidó su nombre del señor. Fíjense que tanto, tanto el papá como doña Angélica Ortiz, resulta que él hablaba inglés y, obviamente, Angélica Ortiz hablaba español. Ellos, pues, obviamente, no se entendían del todo cuando, cuando se trataban de comunicar, pero resulta que cuando Angélica Ortiz aprende inglés y su papá, Ronald, ¿no? Cuando su papá, este, aprende español, pues, es cuando la comunicación empieza a fluir y ahí es donde se dan cuenta que no tenían muchas cosas en común, que en realidad nada más se habían gustado, pero que no tenían tantas cosas que los acercara realmente y ahí empezaron los pleitos. Entonces, pues, se divorcian. Angélica María tenía apenas cinco añitos. Pues, ¿cuál fue el siguiente paso? Que tuvieron que regresar al Distrito Federal de aquí al momento. Agarran el avión y se vienen para acá. Obviamente, Angélica, pues, pegando de gritos porque quería y extrañaba mucho a su papá. ¿Cómo era posible, no? Pues, imagínense, después de tener a sus dos héroes en la misma casa, ahora estarían separados. Llegan a vivir al Distrito Federal y se van a vivir a la casa de los papás de doña Angélica Ortiz, de los abuelitos de Angélica María. Ahí llegan. Don Arnold se queda viviendo en Estados Unidos. De hecho, al poco tiempo deja el instrumento del acordeón y se convierte en un empresario allá en Estados Unidos. Pero fíjense que Angélica María y su papá, don Arnold, no vuelven a tener comunicación. O sea, realmente se corta de tajo esa comunicación. Y el, digamos, la figura paterna de Angélica María fue su abuelito. Su abuelito paterno es quien se convierte, pues, ahora sí, no, en su papá prácticamente. Fíjense que fueron tantos años que ellos no se vieron. De hecho, pasaron 10 años de no verse Angélica María con su papá, con don Arnold. Que de repente, el día que Angélica iba a cumplir 15 años, le dice doña Angélica Ortiz, mi hija, ¿qué quieres para tus 15 años? ¿Quieres un pachangón con un vestirazo, no? Así bien ampónitos, chambelanes. ¿O quieres un viaje? ¿Qué quieres, mi hija? Pues había dinero, ¿no? ¿Qué quieres? Y Angélica María le dijo, mamá, quiero conocer a mi papá. Porque, pues sí, yo viví con él hasta los 5 años, pero, pues, ya ni me acuerdo. Yo estaba muy chiquita y, pues, ahí como que va a hago recuerdos. Pero quiero saber por qué nunca me buscó. Quiero saber por qué, ahora sí que le importamos poco. Y quiero ir a buscarlo. Tenían ellos el dato de dónde, ellas tenían el dato de dónde localizar a don Arnold. Total, doña Angélica Ortiz dijo, ándale, pues, pues, si quieres, adelante, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y resulta que se va, Angélica María, con sus 15 añotes, se va para allá, para Estados Unidos, busca a su papá y que lo encuentra. Cuando se quedan viendo, fijamente, don Arnold y Angélica, pues, se quedaron así como de... ¿Y ahora qué? No, pues, resulta que eran dos desconocidos. Una con toda la curiosidad de saber por qué su papá la había abandonado. Una cosa es divorciarse de los papás y otra cosa es divorciarse de los hijos. Y Angélica María quería saber por qué su papá, ok, no había buscado a su mamá, estaba perfecta. Pero no entendía por qué, caramba, pues, estaban las cosas así. Bueno, pues, resulta entonces que Angélica María no vuelve a ver a su papá, porque en realidad no tenían tantas cosas en común. Y resulta que no lo vuelve a ver hasta después de mucho tiempo. De hecho, en toda la vida de Angélica María solamente fueron cinco o seis veces las que vio a su papá después de haberlas dejado a los cinco años. Fíjense nada más. Bueno, pues, regresando a la vida de chiquita de Angélica María, ¿no? Pues, resulta que ya viviendo en el Distrito Federal, Angélica empieza a ir a la primaria. Ahí es donde iba ella. Y fíjense que a la par que estudiaba ella a la primaria, también doña Angélica Ortiz la mete a estudiar actuación. Y la mete a estudiar actuación porque para Angélica María era muy normal, ¿no? El mundo de la actuación de la farándula era como de todos los días. Bueno, pues, total, ahí en esa escuela le enseñan a cantar, le enseñan a bailar, le enseñan a hacer todas, pues, todas las cosas que hace un niño actor, un artista. Ahora, resulta que un día, una de las hermanas de doña Angélica Ortiz, doña Yolanda Ortiz, fíjense que le dice, va y habla con doña Angélica Ortiz y le dice, oye, fíjate, bueno, ya trabajaba en cine, ¿no? Doña Yolanda, tía de Angélica María. Entonces le dice, oye, fíjate que me invitaron a una comida. Yo voy a ir porque, pues, es cosa de mi trabajo. Pero, pues, me dieron otros boletitos. ¿No quieres ir con la niña? Pues, si quieres, ve y, pues, ahí te diviertes un ratito. Pues, total, se arregla doña Angélica Ortiz, arregla muy bonita a Angélica María, que todavía era muy chiquita, era niña, y resulta que, pues, ahí llegan a esta fiesta y empiezan a conocer a actores, a directores, pues, a todo mundo, ¿no?, del mundo del cine. Resulta que en esta comida estaba un hombre muy conocido en aquellos años, don Gregorio Wallerstein. A este hombre se le conocía como el zar del cine. De hecho, este señor tuvo mucho que ver con la producción de películas del cine de oro de México. Entonces, resulta que, pues, Angélica Ortiz, doña Angélica Ortiz, que además era una mujer muy guapa, digo, ya la vimos en una fotografía ahorita, resulta que era muy guapa, se le acerca a don Gregorio, don Goyo para los cuates, ¿no? Se le acerca y se le queda viendo a su hijita, ¿no? Y le dice, ay, es que está bien bonita tu niña. Ah, muchas gracias, ¿no?, decía doña Angélica Ortiz. Y decía, es que fíjate que yo ahorita estoy produciendo una película y para esta película necesito a un niño. A un niño así como de cinco añitos, como tu hija más o menos, pero pues obviamente que sea niño, le dijo. Y entonces, pues, esta película se llamó El pecado. Resulta que Angélica Ortiz le dijo, ah, pues, no, pues ahora sí que, mira, yo si conozco a alguien, pues luego te lo mando. Y resulta que entonces Angélica, con sus cinco o seis añitos que tendría para aquel momento, le dice, a mí, yo, yo quiero salir en esa película. Si quieren, córtenme el cabello, déjenme pelona y yo puedo hacerla de niño, le dijo Angélica María. Bueno, pues obviamente Don Goyo y Angélica Ortiz se rieron mucho porque dijeron, ay, esta niña tan ocurrente. Y entonces Don Goyo se agacha, ¿no?, así para ver a Angélica y le dice, ¿de veras quieres salir en la película? Sí, 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 yo quiero. Bueno, ve al casting, ¿no?, ve al casting. Ya, total, él se lo dijo con la intención de que le hicieran una prueba. Obviamente no se iba a quedar, pero por lo menos la niña iba a, pues, a satisfacer su inquietud de poder estar ya ante las cámaras y todo. Entonces le dijo, Angélica Ortiz, llévala. No pasa nada, no se va a quedar, pero bueno, pues tú llévala para que no se quede con la tentación. Llega el día de la audición y se formaron y todo. No crean que entraron directos. Se forman y llegan ahí a la actuación. Pues resulta que Angélica lo hace de una manera tan, tan tierna, tan bonita. Y pues a esa edad realmente no hay mucha diferencia, ¿no?, en rasgos físicos entre un niño y una niña. Lo hizo también, que, ¿qué creen? Que se queda trabajar en esa película, la del pecado. Allí, fíjense que hizo un papel, Angélica María, con el papel de Miguelito. Hizo, pues, de este niño. Era el año 1950, fíjense ustedes. Bueno, pues total, a partir de ese momento, Angélica María empieza a ser requerida para más películas, obviamente como una estrella infantil, que además su mamá era muy conocida en el medio, Doña Angélica Ortiz, en el medio del teatro. Ahí era muy conocida, pero pues tenía su importancia. Y resulta que Angélica empieza a trabajar en una y en otra y en otra. Bueno, hizo una película, fíjense que se llamó Mi esposa y la otra. Y en esta película de Mi esposa y la otra, hizo también su trabajo infantil, Angélica María, que a sus seis años se ganó un premio Ariel. Nada más, imagínense, ahora sí que, para que vean, pues, el nivel de actuación, que era muy realista Angélica María en aquel momento. Pues de ahí su mamá, Doña Angélica Ortiz, dijo, ¡ay, esta chamaca, pues, creo que sí le sabe, ¿no?, a la industria. Y la señora sabía perfectamente cómo moverse en todo ese medio. Entonces se la lleva a trabajar a teatro. Hizo una comedia musical en aquel momento que se llamó Mala Semilla. Y en esta obra musical estaba actuando al lado de Doña Rita Macedo. Fíjense, nada más haber actuado con esta actriz tan, 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 híjole, bueno, aparte, ¿no?, pues, con un final tan trágico, mamá de Luis de Llano y de Julissa, Rita Macedo. Bueno, ex esposa de, de don, este, Luis de Llano Palmer. Uy, bueno, de toda una, una vida dedicada a los medios. Doña Rita Macedo, muy guapa, además de todo. En paz descanse. Bueno, ahí empieza a trabajar Angélica María, siendo muy chiquita, con Doña Rita Macedo. Pues ahí estaba, ¿no? Pero donde ya alcanza, pues, una fama muy importante, muy importante a Angélica María, es cuando la invitan a hacer la película de los gavilanes. Uy, esa película a mí me gusta, con don Pedrito Infante, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que decían, ahí vienen los gavilanes? Bueno, hay Angélica María que hace a esta niña, híjole, yo creo que a muchos nos hizo llorar Angélica María, siendo muy chiquitita, cuando, miren su patito, ay, su pescuezo del patito, no, no. Es que de verdad es de las escenas más tristes, porque decía, no, doña, este, Angélica, es que mi patito, cuac, cuac, se murió. No, 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 no. De las escenas más tristes, cuando de pronto los bandoleros llegan y queman todo el campamento, mueren los papás de Angélica, bueno, de la película, y llega Pedro Infante, y todos, fíjense, llegan estos señores así, todos, pues, pues, muy hombres bragados, ¿no? Sombrerudos, muy machos, pues, cuando ven a una Angélica así tan tierna y abrazando a su patito con su pescuecito colgando, bueno, los enterneció a todos, de una manera que se quedaron todos, pero miren, con la boca abierta, Pedrito Infante, cuando terminan esa escena, le dijo, ven, 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 Angélica, y ahí va Angélica María, ¿no? Le regala un dulce a Pedro Infante, y le dice, hoy lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir, tú, dentro de poquito tiempo, vas a ser un artista grande, enorme, enorme. Bueno, don Pedrito Infante, además de ser muy guapo, de ser carismático, talentoso, y un gran cantante, tenía voz de profeta, don Pedrito Infante, porque resulta que, pues, al paso de los años, esto se cumplió, y fue como una profecía, ¿no? Bueno, pues, resulta que Angélica María pasa, pues, los primeros años de su vida, su vida infantil, pues, entre los foros, entre artistas, entre los sets. De hecho, fíjense que, a partir de ahí, Pedro Infante empieza a tener como una, ¿cómo podemos decirlo? Como una amistad muy cercana con Angélica María. De hecho, él le ayudaba a hacer las escenas, y cuando de pronto Angélica decía, es que yo no sé cómo llorar, y don Pedrito Infante, que le sabía re bien a las lágrimas, le enseñó la técnica para llorar a Angélica María, y Angélica aprendió mucho, muchísimo de Pedrito Infante. Bueno, pues, resulta que, entre los juegos con sus primos, con sus amigos, entre los sets, ahí se pasó prácticamente, pues, su infancia, Angélica María, sin mayor problema. Bueno, donde sí batalló muchísimo, muchísimo, Angélica María, fue indiscutiblemente en las clases, en la escuela, porque cuando entra a la escuela, Angélica María, pues, obviamente, o estaba filmando, o estaba en teatro, pero no tenía tiempo para hacer sus tareas, y sus trabajos, y ahí era donde desafortunadamente, pues, iba bastante, bastante mal en la escuela. Bueno, pues, Angélica María, ya siendo, bueno, siendo una niña, ya era un artista, ya era una estrella, ¿no? Finalmente, haber trabajado con figuras como Pedro Infante, y de ahí para arriba, imagínense nada más, ya era una niña, pues, bastante, bastante famosa. Sí, a esa edad, que se sienten además las chamacas como soñadas, pues, resulta que fue doña Angélica Ortiz, su mamá, quien la aterrizaba, y quien le decía, a ver, tu único trabajo es salir en la pantalla, tampoco es que te creas la gran cosa, tienes un trabajo como lo tiene cualquier persona, y es su mamá la que la aterrizaba de una manera, porque, si Angélica, pues, obviamente, de pronto, sí se le subía un poquitito. Bueno, pues, resulta que doña Angélica Ortiz empieza a darse cuenta del gran negocio que era el mundo del cine. Ella estaba muy metida en el asunto del teatro, pero con su hija se da cuenta perfectamente que es una industria bastante, bastante lucrativa. Entonces, pues, veía que además su hija, además de ser inteligente, era una mujer muy bonita, y tenía muchísima, muchísima inteligencia, y tenía iniciativa. Entonces, ella dijo, pues, me voy a arriesgar, voy a arriesgar mi dinerito, y voy a empezar a producir cine, dijo Angélica Ortiz. Miren, ahí viene una etapa un poco complicada, porque mucha gente empieza a criticar a doña Angélica Ortiz, porque decían, señora, usted está explotando a su hija, está haciéndola trabajar de más. En realidad no era eso. En realidad era parte de la vida de las dos, que las dos, pues, eran muy moviditas, pero además estaban acostumbradas a este tipo de trabajo. Bueno, pues resulta que se hace productora de cine Angélica Ortiz, y era de las más exigentes, de las más, pues ahora sí, estrictas en esta disciplina, y es cuando empieza a trabajar junto con su hija a la par, y el trabajo le llegaba a Angélica María por todos lados, porque si no era cine, si no era teatro, si no todo el tiempo tenía trabajo, y estaba verdaderamente jovencita. Pero cuando llega a la adolescencia, fíjense que los problemas para Angélica María comenzaron. Porque resulta, ustedes imagínense haber conocido a una Angélica María adolescente, a una mujer jovencita. Debió haber sido, pues, un caramelo, un bombón, esta niña, bonita, preciosa, su cabello hermoso, además tenía su, su dinerito, con lo cual le alcanzaba para vestirse de una manera muy, muy, muy bonita. Su mamá era famosa, o sea, tenía una, una vida resuelta. Y resulta que Angélica María, por increíble que parezca, oigan, su vida, y sobre todo su adolescencia, no fue para nada como nos la imaginamos. ¿Por qué? Porque es en esta edad, cuando Angélica María comienza a convertirse en una chica insegura, como ella sola. No se sentía ni tantito bonita, y miren, para una preciosura como esta niña, no se sentía bonita. Además, ella pensaba que estaba gorda, fíjense, nada más, decía, es que me veo muy gorda, y se empezaba a vestir con ropa muy aguada, muy, 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 muy aguada. Y entonces, pues, resulta que, decía ella, es que parezco niña, boba, es que no, 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 no. Y además, como se empezaba a vestir con ropa bastante, bastante holgada, los muchachos de aquel momento, pues, ¿qué creen? No la pelaban, no la pelaban, porque ella se vestía, pues, como si en realidad estuviera gordita, y no lo estaba. Y entonces, Angélica María tenía una, una compañera de escuela en aquel momento, y esta compañera de escuela, muy chula, muy guapa ella, fíjense que era una, una mujer que acaparaba a todos los chamacos, todos los novios eran de ella, ¿no? Una Talina Fernández, muy guapa la señora, indiscutible compañera de la escuela de Angélica María, pero Talina, sí, ella, por su carácter, por lo segura que era, y por lo bella, pues, obviamente acaparaba a todos los chamacos, y Angélica María no agarraba nada, y se daba cuenta que cuando, doña Talina y otras niñas, que eran las populares, bateaban a los chamacos, ¿no? Y decían, ay, pues, este, ahora sí, yo ya no, ya no quiero estar con tal persona, este chamaco iba, y buscaba como premio de consolación Angélica María, Angélica María, pues, los mandaba por un tubo, ámonos al carajo, yo que quiero estar con estos chamacos, entonces, su vida de adolescente, fue triste, muy, muy, muy triste, y miren que para ser Angélica María, la mujer guapisísima, pues, es increíble de creer, y sí, así tal cual, pues, conforme va pasando el tiempo, sus facciones comienzan a cambiar, su cuerpecito empieza a tomar forma, empieza a tomar curvas, todo, todo, todo cambió en ella, absolutamente todo, ella no lo sabía, pero estaba naciendo en aquel momento, no la novia de un chamaco, no la novia de dos chamacos, estaba naciendo la novia de México, aquella mujer que iba a traer babeando, no a uno, a cantidad y a cantidad de chamacos, bueno, pues resulta que, cuando ya hace este gran cambio, Angélica María, empieza ahora sí a tener, digamos que a sus noviecitos de juventud, aquellos de manita sudada nada más, uno de ellos fue el cineasta Arturo Ripstein, uno de ellos, y el otro fue Don Fernando Luján, fíjense, Don Fernando Luján, pues también muy guapo, ¿no? el señor, pero pues eran noviecitos, así como nada más de piquito, bebecito, y hasta ahí nada más, bueno, pues resulta que Angélica María, pues era una mujer, que ya, o sea, ahora sí ya estaba definida, como una mujer bonita, se asumía, como una mujer bonita, y resulta que, fíjense que, ella estaba pues muy, digamos como, como muy metida en el rollo de, yo además de bailar, además de actuar, quiero cantar, y decía Doña Angélica Ortiz, pero de dónde te salió lo cantante a ti, bueno, sé, pero me gusta cantar, y Angélica Ortiz le dijo, está bien hija, está bien, pero ese negocio, yo no lo conozco, yo nunca le he grabado un disco a nadie, yo no, nada, entonces, pues, pues búscate a alguien, que sí le sepa el negocio, y nos, 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 llegamos a un acuerdo, nos negociamos con él, y vamos viendo, a ver si podemos ganar de la música también, pero yo no, dijo Angélica Ortiz, pues un día, llega Angélica María, y le dice, mamá, lo primero que tenemos que hacer, si yo quiero grabar un disco, es que tenemos que ir a una casa editorial, y le dice Angélica Ortiz, una casa editorial, donde hay libros, no mamá, no, 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 es que también para el mundo de la música, existen las editoras, o las editoriales, estas editoras, son las que se dedican, a recabar toda la música, de todos los compositores, para poder distribuirla, y poder cobrar los derechos de autor, que es todo un lío, y ya después de ahí, pues ya elegidas las canciones, se pagan los derechos de autor, y podemos grabar un disco, entonces le dijo Angélica Ortiz, bueno, está bien, búscate donde hay una, una casa editorial, y vamos, a una casa editora, y vamos a, a checar música, los catálogos, fíjense, eran catálogos en aquel entonces, hoy ya no sé ni cómo funciona una casa editorial, pero en aquellos, en aquellos años, eran catálogos, entonces iba la gente, checaba la letra, muchas veces escuchaban también el audio, y podían decidir, si querían grabar o no esa canción, bueno, pues resulta entonces, que mientras estaba Angélica María, ahí buscando las letras de sus canciones, y buscando temas, pues resulta que Angélica Ortiz dijo, está bien entretenida, yo me voy a dar la vuelta, y ahorita regreso, en eso, se acerca un hombre, y le dice, niña, ¿tú qué haces? no, pues estoy buscando música, porque quiero grabar un disco, ¿a poco sí cantas? sí, sí canto, le dijo ella, a ver, échate una cancioncita, Angélica dijo, ay, este señor está loco, ¿para qué quiere que cante yo aquí? tú canta, dijo, bueno, pues empezó a cantar lo primero que se le ocurrió, Angélica María, y entonces, pues una canción, pues que ni se sabía al 100%, estaba en eso, estaba en eso, cuando de repente, va entrando, ahora sí que valga la redundancia, por la puerta de entrada, se asoma, pues un chaparrito, ¿no? un señor chaparrito morenito con su sombrero, y entonces dice, no, 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 esa canción, no, esta niña está muy chula, para que le estén dando a cantar esa canción tan fea, no, 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 a ver, búscate otra cosa, y entonces Angélica dijo, ay, este señor, ¿quién lo invitó? en qué momento le dijeron, a ver, queremos su opinión, señor, pues resulta que qué bueno que Angélica, pues nunca le dijo nada, porque ese chaparrito era don Armando Manzanero, y entonces, cuando él le escoge una canción a Angélica María, y le dijo, a ver, mija, canta esto, y escucha ese timbre de voz tan bonito de Angélica María, le dijo, tienes todo, estás muy chula, estás re bonita, jovencita, y tienes bonita voz, yo te voy a llevar, a que te graben un día, miren, pues don Armando Manzanero, pues tenía sus buenas conectes, lo llevó con don Guillermo Acosta, ¿quién era don Guillermo Acosta? fíjense que él era director artístico, de la compañía de discos Musart, y entonces le dijo, mira Guillermo, te traigo a esta chamaca, es buenísima, y es muy talentosa, ponla a cantar, y vas a ver que sí, resulta que le hacen una prueba, ahí mismo en Musart, y le dicen a Manzanero, tú ponte al piano, ella que cante, y a ver qué tal lo hace, imagínense nada más, para hacer un casting, que esté al piano, bueno, ya no podría ahora, pero, que ver al piano, a don Armando Manzanero, una cosa, increíble, y Angélica María, pues muy nerviosa, pero ella cantó, a este señor, don Guillermo Acosta, le encantó la audición a Angélica María, y le dice a Armando Manzanero, esta niña, pues se me antoja como para, ahorita está llegando la ola del rock, hay que hacer la rockera, pero te encargo a ti, Armando, que hagas una, una de esas adaptaciones, de la música de Estados Unidos, para, para cantarla aquí en español, y Armando Manzanero decía, pues sí, en aquel momento, todos los éxitos, que sonaban del famoso rock de los 60, eran canciones de Estados Unidos, música en inglés, que se hacían las adaptaciones al español, y don Armando Manzanero decía, pero cuál, pero cuál, pero cuál, no se le va ocurriendo, a don Armando Manzanero, aquella canción de Eddie Eddie, sí, un cover, no, finalmente una canción de Estados Unidos, pero don Armando Manzanero, hace la, la traducción, y, pues obviamente, la adaptación, para el idioma en español, pues cuando le da la letra, Angélica María, miren, pues Angélica María decía, es que está re buena la canción, aparte de Eddie Eddie, no, baile y baile, pues sonaba muy, muy, muy bonito, fíjense ustedes, que tienen que contratar, a un trío, que se llama, un trío de Tampico, que se llama, las tres conchitas, ellos hicieron los coros, para esta canción, de Eddie Eddie, en la serie de Juan Gabriel, decían que Juan Gabriel, hizo la, el coro, o los coros, para esta canción, de Eddie Eddie, de Angélica María, en realidad, pues Angélica María, es seis años, mayor que Juan Gabriel, y si ella grabó, esta canción, a los dieciocho años, en aquel momento, Juan Gabriel tenía doce, o sea, ni de chiste, pudo haber sido, pero, este trío, de Tampiqueñas, las tres conchitas, fueron quienes hicieron, los coros, para esta canción, de Eddie Eddie, bueno, a partir de ahí, prácticamente, don Armando Manzanero, se convierte, en el compositor, de cabecera, de Angélica María, obviamente, cantó de otros autores, pero, siempre, siempre, iba con don Armando, y le decía, ¿cómo ve don maestro? Me dieron esta canción, pero no sé, muévale, hágale arreglos, hágale arreglos, ay, miren las tres conchitas, ellas hicieron el de Eddie Eddie, bueno, pues resulta que, la disquera, se da cuenta, que esta muchacha, era una mina de oro, era tremendo, 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 porque, Angélica María, vendía cantidad, en ese momento, no había piratería, en ese momento, no había, este, las plataformas digitales, entonces, todo se hacía, a través de la venta, de los discos, y Angélica María, fue de las grandes, vendedoras, en aquel momento, pues resulta, que, Angélica María, ya siendo Angélica María, teniendo canciones, ya grabadas, cantando, ya en lugares, y todo, pasa el tiempo, y le decía, a los ejecutivos, déjenme cantar ranchera, por favor, yo quiero cantar ranchera, me encanta México, me encanta mi país, y yo quiero cantar, y ellos decían, no, tu imagen, es de una chica gogo, de una chica rockera, pero no de una mujer, de mariachi, no, bueno, ella estuvo, de necia, y de necia, y de necia, total, ella les dijo, miren, ya les demostré, que puedo, ya les demostré, que si vendo, si ustedes, me dejan hacer la prueba, con el mariachi, no se van a arrepentir, y van a ver, que podemos hacer, las cosas muy bien, total, se hartaron, de tanto, que estuvo neceando, hasta que le dicen, órale pues, pero te vamos a traer música, pues de un chamaquillo, que anda por ahí, y mira, no es conocido, no es tan famoso, apenas anda sonando, una canción de él, ahí en la radio, la canción se llama, no tengo dinero, ni nada que dar, no, y entonces le dicen, creo que es un tal, Juan Gabriel, y entonces, le llevan música, de Juan Gabriel, y cuando le llevan, una canción que se llama, y tú sigues siendo el mismo, pero es distinto, en sentimiento, porque él es malo, y tú sigues siendo el mismo, bueno, esa canción, y Angélica María, inmediatamente dijo, me encantó, pero entonces, dice, pero no la quiero cantar, en ranchero, ranchero, la quiero hacer, una balada ranchera, Angélica estás loca, eso no existe, la balada ranchera, no existe, pues conmigo va a existir, dijo Angélica María, yo lo tengo que hacer, bueno, pues resulta, que sale, este disco, con la canción de, y tú sigues siendo el mismo, solamente, en Estados Unidos, vendió, dos millones, de discos, nada más en Estados Unidos, obviamente, esto representaba un éxito, no nada más para la compañía disquera, para Angélica María, y ahora también sería negocio, en la televisión, y donde ella se presentara, en el cine, y tan es así, que a partir de ahí, su carrera, como actriz, como cantante, pero sobre todo, como actriz de cine, miren, como la espuma, iba para arriba, para arriba, para arriba, pues Televisa dijo, ah no, si esta mujer, está ahorita representando, dinerito, y si podemos ganar de ahí, pues vénganos a tu reino, y entonces, le empezaron a buscar, Angélica María, y ella decía, no, no puedo, tengo muchísimos compromisos, tengo temporadas en el patio, tengo temporadas en todos lados, ahorita no puedo, y aparte giras por todas partes, pero Televisa, pues miren, ellos sabían su negocio, era la Televisa todavía, del Tigre Azcárraga, no era la de Emilio Ollán, y entonces, decía Angélica, pues no, muchas gracias, pero el Tigre no se iba a dejar, entonces le dice, a la gente de ahí, de Televisa, ofrezcanle una telenovela, con un contratazo, y quiero a esta mujer, en las filas de la empresa, pues resulta que, hace la telenovela, Cartas de Amor, del año 1960, con esto, Angélica María, ya era una artista completa, hacía cine, hacía televisión, y hacía teatro, ya, ah bueno, y todavía para acabarla, la empiezan a meter, a las fotonovelas, que en esos años, también las fotonovelas, pues empezaban, no, a surgir, y eran pues bastante, bastante rentables, y se vendían mucho, había un periodista, muy importante, en aquellos años, Don Octavio de Alba, fíjense que Don Octavio, él se dio cuenta, del gran cariño, que le tenían en México, Angélica María, que era, tanto los niños, bueno, imagínense ustedes, que Eugenio Derbez, siendo chiquito, así chiquito, 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 veía una Angélica jovencita, y él decía, yo con una mujer como ella, me quiero casar, y su mamá, Doña Silvia Derbez, que en paz descanse, oigan, pues tenía la facilidad, y se la presentó, y Angélica María, le decía novio, a Eugenio Derbez, siendo Eugenio chiquito, entonces, pues desde los niños, estaban enamorados de Angélica, los jóvenes, estaban enamorados de Angélica, los señores, estaban, bueno, las señoras, respetaban mucho, también Angélica María, entonces, este señor, Octavio de Alba, dice, pues si Angélica es la novia de todo mundo, pues es la novia de México, y él la bautiza con este mote, de la novia de México, ya después vino Lucerito, a decir que era la novia de América, pero pues ya fue así, nomás como que bueno, pues para no dejarla sin mote, ¿no? Pero la primerita fue Doña Angélica María, como la novia de México, y Angélica, de verdad, tenía, bueno, su belleza era tal, que pues ella conquistaba, no solamente a los mexicanos, prácticamente, a gente de Latinoamérica, y también hasta Europa, llegó el éxito de Doña Angélica, Angélica María, pues aquella niña tímida, aquella niña insegura, la que se sentía gordita, la que decía que nadie la quería, la que se vestía con sus blusatas aguadotas, para que no se le viera según ella lo gordita, ahora, ni rastros de esa mujer, ahora era, miren, salía pues vestidita, como toda una rockera, ¿no? de aquellos años, muy guapetona, bien maquilladita, una carita pues angelical, además de todo, pues resulta que junto a otras mujeres, como Leda Moreno, como Julissa, como Ela Laboriel, como varias cantantes, de ese gen, Maite Gaos, y su hermana Pili, empezaron a despuntar, ahora como rockeras, fíjense nada más, empezaron pues a cantar éxitos, de Estados Unidos, que obviamente Angélica, ya traía el éxito de Eddie, pero empiezan a sacar más canciones, de Estados Unidos, traducidas al español, y empiezan a colocarse, ya como figuras importantes, de la música, en la radio de todo México, todas ellas, bueno, pues resulta que, Angélica María, ahora, ya era todo lo contrario, ya no era como, como, a la chica que buscaban, los que, a los que bateaban sus novias, no, ella se daba el lujo, de decir, quiero andar con tal, andaba con los chamacos, más correteados, de aquellos años, con los más, más, más correteados, total, un día, don Abel Salazar, este actor, productor de cine, estaba, iba a hacer una película, ¿no? Y entonces decía, habla con Angélica María, y le dice, oye, fíjate que quiero hacer una película, no sé qué, no sé cuánto, pero quiero a un, a un muchacho, que es nuevo, en realidad, pues tampoco es que tenga trayectoria, ni nada, este muchacho es nuevo, pero pues está galanzón, canta, pero, te quiero a ti, Angélica, como protagonista con él, para que los dos hagan pareja, en esta película, aceptas, y le dijo, Angélica, ¿y quién es él? No, pues se llama Enrique Guzmán, que Enrique Guzmán, en aquel entonces, pues era, pues no era como hoy, ¿no? Hoy, hoy ya se hizo muy feo de modos el señor, pero en aquel entonces, pues no era tanto, o a lo mejor si era, pero no nos enterábamos, pues resulta que se hacen pareja, en esta película, que, este, produce Don Abel Salazar, ahí nace el romance, entre Angélica María, y Enrique Guzmán, oigan, un Enrique Guzmán, que era amado, por las chamacas, de aquel momento, una Angélica María, muy preciosa, pues obviamente, fue la pareja sensación, en los medios de comunicación, ¿por qué? Pues porque los amaban, los, imagínense, cómo se puso de nerviosa, Angélica María, que justo antes de empezar, la filmación de la película, se enfermó, le dio peritonitis, y de hecho, pensaban que no iba a poder realizar, la película, la operan de emergencia, y ella dijo, ahorita me recupero, en un dos por tres, con tal de estar, en la película con Don Enrique, la hicieron, les fue bastante, bastante bien, y su relación sigue, después de que terminan, de hacer la película, pero, pues Enrique Guzmán, Coscolino, pues Cuscón, ¿no? El señor como es, hasta el día de hoy, oigan, pues fíjense, Angélica María, era una muchacha, que se daba a respetar, y aunque ya había tenido, sus novios, habían sido noviecitos, pues de manita sudada, pero Enrique, ya no era de manita sudada, Enrique ya quería otras cosas, entonces, empezó a ponerle el cuerno, pero miren, le empieza a poner el cuerno, con maquillistas, con actrices, bueno, con fans, con todo el mundo, pues estaba en la edad, ¿no? Don Enrique, y pues siendo galán, pues ya parece que iba a dejar una pa' comadre, dijo no, y entonces empieza, este, a hacerle infiel a Angélica, y resulta que ella se entera, ¿no? de esta situación, pero ella decía, bueno, pues es que conmigo nada más es un beso, y hasta ahí, y con aquellas, pues aquellas le dan todo, entonces, pues yo creo que por eso, pues resulta que un día Enrique llega, y le dice, Angélica, ¿te quieres casar conmigo? Y ahí es cuando Angélica dijo, no, 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 si ahorita de novios, me anda poniendo el cuerno, y me anda haciendo, y más, no, 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 al ratito esto va a ser peor, y ahí es donde se termina todo, Don Angélica le dijo, no, muchas gracias, hasta ahí nada más llegamos, y ya no hay nada más, bueno, duraron tres años, tampoco es que haya sido tan poquito tiempo, tres años estuvieron juntos, hasta que finalmente, pues, el noviazgo termina, después de ahí, fíjese que Angélica conoce a un hombre llamado José Agustín, un director de cine y actor también en aquel momento, pero este señor era casado, ¿no? Un señor casado, pero obviamente tenía sus encantos, y Angélica se deja seducir por él, bueno, pues, vive en un romance muy intenso, no, la relación que tuvo con Raúl Valle, no fue la única donde el señor era casado, también este señor era casado cuando conoce a Angélica María, y Angélica inicia una relación con él, siendo el casado, bueno, después de algún tiempo de estar junto con este señor, se dan cuenta que le estaban lastimando a mucha gente, obviamente a la esposa de José, la principal, que le estaban haciendo muchas fregaderas, y entonces dijo Angélica, a mí no me gustaría que me la hicieran, y por eso yo dejé a Enrique Guzmán, entonces, ¿sabes qué, Josecito? Mejor síguete con tu mujer, déjame tranquila, y ahí que queden las cosas, pero ya andaba haciendo de las suyas, Doña Angélica María, después conoce a un Héctor Bonilla, bien jovencito, bien, bien, bien jovencito, fíjense que a Héctor Bonilla lo conoce en el teatro universitario, se enamora de él, Angélica María, pero, pues, trabajo, lo que haya sido, pues, no se dieron las cosas, no se dieron las cosas en aquel momento, y por eso es que Angélica decide, pues, también terminar esa relación, justamente con, este, Héctor Bonilla, y fíjense que yo creo que hacía un bonita pareja, me acuerdo mucho de don Héctor Bonilla, haciendo los, los comerciales de Bacardí, de los cócteles de Bacardí, uy, comerciales de aquellos años, bueno, pues, resulta que pasa el tiempo, y se reencuentra con Fernando Luján, quien había sido su, su novio, digamos, de juventud, no, bueno, siendo, siendo muy chiquitos, y resulta que, intentan tener, obviamente, pues, una, una relación, o revivir, miren que jovencito, ahí estaba Héctor Bonilla, bueno, resulta que quisieron revivir el romance de Fernando Luján, y Angélica María, pero, nuevamente, hubo una cosa que no se los permitió, la esposa de Luján, porque, resulta que Luján, pues, también era casado, y ya no pudieron llegar a más, hasta ahí llegó, bueno, con César Costa, imagínense nomás el chaparrito, también, este, llegaron a tener, un, pues, un intento, porque ahí en realidad, pues, no, 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 pero quien la batió, fue César Costa, fíjense a Angélica María, él fue el que dijo, no, pues, si yo te veo como una hermanita, ¿cómo crees? No, 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 se dieron sus besotes, pero hasta ahí llegó, bueno, Angélica María, con Don Alberto Vázquez, no, si, con todos los rockeros, también, pero con Don Alberto Vázquez, en realidad, fue un romance, mucho, mucho, muy cortito, no, no duraron tanto, pero finalmente, sí se dio, también, con quien tuvo un romance, Doña Angélica María, fue nada más, ni nada menos, que con Don Héctor, no, 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 con Don Alejandro Suárez, Alejandro Suárez, el de la palabra canta, de la, de la carabina de Ambrosio, ¿se acuerdan ustedes? Con este personaje, tuvo un romance, que ahí la gente no entendía, porque decían, a ver, un César Costa, pues, lo entendemos, un Enrique Guzmán, lo entendemos, un Alberto Vázquez, lo entendemos, pero, pues, aquí con, con este señor, este, ay Dios mío, creo que se, creo que se quitó, pero con Alejandro Suárez, pues, obviamente, las cosas eran totalmente distintas, entonces, pues, para, para él, pues, era, para él, era como un triunfo, ¿no? Para Alejandro Suárez, pero, para Angélica María, pues, era hasta cierto punto, un desprestigio, bueno, pues, resulta que tampoco se dieron las cosas, con Don Alejandro Suárez, y hasta ahí quedaron las cosas, bueno, pues, resulta que, en aquel momento, se decía que Alejandro Suárez, tenía una relación con Doña Luz María Aguilar, fíjense nada más, la de Hogar Dulce Hogar, y que en aquel momento, Doña Luz María Aguilar, tenía, bueno, estaba embarazada, cuando se entera que Angélica María, andaba con Alejandro Suárez, entonces, que Doña Luz María Aguilar, le puso una gritoniza a Angélica María, pero Angélica le dijo, es que yo no sabía que estaba contigo, perdóname, pero Angélica ya tenía fama, pues, de haber estado, por lo menos, con dos casados, entonces, pues, como que las cosas, no, no, no estaban tan bien, bueno, pues resulta, hoy ya se llevan bien, Luz María y Angélica María, ya son muy, muy, muy buenas amigas, pero resulta, que fue en 1974, cuando conoce, al mismísimo Raúl Vale, de hecho, fíjense que Doña Angélica Ortiz, ella conocía el trabajo de Raúl Vale, y le gustaba, a Doña Angélica, y luego le decía a su hija, oye, vamos a ver este comediante, no, a Raúl Vale, dicen que canta muy bonito, y que además, pues, tiene su show, y todo, y Angélica María, había preguntado por él, por Raúl Vale, y le habían dicho que era mal geniudo, que tenía un carácter muy feo, y tantos, Angélica siempre decía, no, y su mamá acompaña, mi hija, vamos a ver a este, no, y no, y no, y no, y no, tanto que le estuvieron insistiendo a Angélica, que un día dijo, bueno, está bien, pues vamos a ver, a ver qué tal, cuando entran al lugar, ¿qué le vio? quién sabe, quién sabe, pero Angélica María dijo, con este señor me voy a casar, dijo Angélica María, bueno, pues, imagínense nada más, que cuando una mujer dice, donde pongo el ojo, pongo la bala, y así fue, el asunto es que Raúl estaba, pues, casado en aquel momento, y entonces, pues claro, aquel viejo cuento, en donde dicen, pues sí, estoy casado, pero ya no, mi mujer ya no me toca, este ya no me lava ni la ropa, no me pone de comer, y estoy muy triste, ya saben, todo ese chiste, ¿no? Y entonces Angélica, pues, se cree de esta situación, y resulta que empieza a tener una relación con Raúl Vale, pues ella pensando que sí, efectivamente, ya se estaba divorciando, la mujer no lo quería y todo, y duran seis meses de novios, en esos seis meses, doña Angélica Ortiz estaba, bueno, no enojada, lo que le sigue, porque decía, ¿cómo es posible que tú, Angélica, siendo tan exitosa, siendo tan bonita, siendo tan joven, te involucres con un señor, que es más grande, que es casado, que tiene más experiencia, que en ese ambiente, aparte de la comicidad, pues, se sabe todo lo que se vive, entonces, no puede ser, pues resulta que, como ellos, como él estaba casado, se van a Estados Unidos, y se casan allá en Los Ángeles, ¿por qué? Pues porque había un acta de matrimonio, de don Raúl Vale, aquí en México, lo hacen de esa manera, y se comienzan a vivir juntos, comienzan ya a tener una relación, claro, de tener Angélica María, una imagen de la niña bonita, de la niña tierna, de la niña dulce, y encantadora, de pronto, pues, se estaba convirtiendo, o se convirtió, en la roba maridos, y era algo, que mucha gente, en aquel momento, no le perdonó, Angélica María, porque decían, ¿qué necesidad, Angélica? Habiendo tantos hombres, y hombres a tu altura, a tu nivel, guapísimos, ¿por qué con él? O sea, no entendían, y no es que esté mal, o sea, son tus gustos, y si a ti el señor te gustó, está bien, pero es casado, entiéndelo, es casado, y eso, sí hizo en aquel momento, que Angélica tuviera un bache en su carrera, ni su propia mamá, estaba a gusto con este matrimonio, bueno, pues total, ahora sí que contra vientos y marea, llegan al primer año de matrimonio, y fíjense que, es en 1975, fíjense, de hecho, yo no sabía, que Angélica, Valle, y yo, tenemos, pues sí, algo en común, casi, casi, nacemos el mismo año, y en el mismo mes, nada más que yo nací el 7 de noviembre, y ella nace el 11, fíjense, cuatro días nos llevábamos, yo nací antes, que Angélica Valle, bueno, pues Angélica María se embaraza, y nace su hijita Angélica Valle, ¿no? en el año 1975, ahí es donde se convierten en papás, pues estos dos famosos, bueno, pues resulta que parecía que había logrado Angélica María, un matrimonio sólido, un matrimonio estable, finalmente la gente ya la estaba perdonando, pues de esta situación de haberse relacionado con un hombre casado, los dos eran famosos, los dos eran carismáticos, los dos vivían pues económicamente muy bien, entonces su relación parecía perfecta, pero resulta que Raúl Valle, por naturaleza era infiel, ¿no? y decimos por naturaleza, porque yo creo que todos por naturaleza lo somos, ¿no? Y entonces resulta que Raúl le ponía el cuerno a Angélica María con todo mundo, o sea, otro Enrique Guzmán, ¿no? Así tal cual, y Angélica se enteraba de esta situación, pero pues a final de cuentas, Raúl llegaba a su casa y se quedaba con ella, cuidaba a su hija, de alguna manera un matrimonio normal, ¿no? Entre comillas, pero resulta que Angélica se va enterando cada vez de más y más y más y más, dijo, no, a este ya le gustó, pero el punto que rompió todo, fue cuando empieza a tener una lejanía Raúl Valle con Angélica María, ya no llegaba a casa, hablaba y que llegaba tarde, ya no iba a comer, ya no se la pasaba tanto con su hija Angélica Valle, en fin, empezaba a enfriarse mucho la relación, pues cuando le van diciendo, ¿y sabes por qué Angélica? Porque, pues el señor anda bien entretenido con la Arlet Pacheco, le dijeron, ¡ay! ¡ay! Imagínense nomás el coraje que hizo Angélica María, ahora, las dos son muy guapas, pero pues poniendo en la balanza, dependiendo del gusto de cada quien, pues no había mucha competencia, ¿no? Doña Angélica María, pues muy guapetona, y Arlet Pacheco, otro estilo totalmente diferente, pues resulta que ahí sí fue, donde le dolió a Angélica María, porque dijo, no, una cosa es que se vaya y regrese aquí, pues como dicen, ¿no? Pues la, la, como la iglesia, la catedral y las capillitas, siempre regresaba a don Raúl Valle, pero con Arlet era la historia totalmente diferente, bueno, pues resulta entonces que es donde Angélica María le solicita el divorcio, trece años duraron, este, casados, fíjense, trece años estuvieron juntos, y resulta que Raúl Valle, él terminó su matrimonio con Angélica María, y dijo, ¡ay! a mí para lo que me interesa, rapidito se fue a vivir con Arlet Pacheco, tuvieron dos hijas, y bueno, ahí quedó, este, pues finalmente hasta el momento en el que murió, estaba con Arlet, ¿no? Este, Raúl Valle, bueno, pues total, se queda con, con ella, miren, la que sufrió mucho en este caso, pues fue Angélica Valle, porque, pues perdió a su papá, pero, fíjense que a diferencia de lo que le había pasado a Angélica María con su papá, en el caso de Raúl Valle, sí tenía un contacto y una relación con su hija, siempre estuvieron en comunicación, siempre estuvieron pendientes el uno del otro, de hecho, pues miren, Angélica Valle se parece mucho a su papá, incluso el talento de las imitaciones y todo eso, lo hereda de su papá, no de Angélica María, estuvieron juntos Angélica Valle y Raúl Valle, prácticamente hasta el día en que murió de cáncer de pulmón, en aquel año 2003, a finales, ¿no? En diciembre del 2003 que fallece Raúl Valle, hasta ese momento estuvo en convivencia con su hija, con Angélica Valle, a la fecha, si, si ustedes le preguntan a Angélica María, ¿quién ha sido el amor de tu vida? Ella va a decir Raúl Valle, ¿y por qué? Pues porque era el padre de su hija, a final de cuentas, ¿no? Y siempre, siempre, pues se expresaba o trataba de expresarse lo mejor posible de Raúl, a pesar de todo lo que le hizo. Bueno, pues miren, después de eso, Angélica sí ha tenido más romances, pero han sido como muy pasajeros, de hecho, ha tenido, bueno, más bien la han achacado romances que no han sido, por ejemplo, aquel que se decía con don Vicente Fernández, ¿no? Que se decía que habían andado, ellos hicieron una película juntos de las monjas y el diablo, el diablo anda entre monjas, algo que se llama la película, y ahí se dijo que habían tenido un romance, con quien se anduvo fue con otro actor, Marco Muñoz, pero resulta que Angélica, bueno, Angélica ya tenía un matrimonio fallido, ya había sido mamá, y Marco quería ser papá, quería tener, pues ahora sí, un hogar, y Angélica no estaba para eso, ¿no? Ella decía, ay no, yo ya lo viví, ya no lo quiero, y entonces, pues habla con Marco y le dice, ¿sabes qué? Pues las cosas no pueden continuar. ¿Por qué? Porque pues Angélica ya estaba más dedicada a su hija y a su carrera, y las cosas no funcionaron en aquel momento. Bueno, pues resulta que Angélica María, todavía después del matrimonio con Raúl Vale, y que se veía guapísima la señora, miren, fue asediada por políticos, por empresarios, por artistas, por cantidad de gente que le decía, Angélica, si te vienes conmigo, nada te va a faltar, pues la señora simplemente decía que no, hasta que finalmente, ¿saben con quién situó Angélica María? Un romance así como fugaz, pero finalmente sí, miren que la señora, pues pues guapa guapa, sabía dónde ponía la bala, ¿no? Resulta que un día, en el año 1992, viene a México una de las bandas, uff, pues yo creo que de las más exitosas a nivel mundial, viene la banda YouTube, y esta banda, comandada obviamente por bono, fíjense que se presentan aquí en México, entonces Angélica Vale le dice a su mamá, acompáñame mamá, mira que van a venir los de YouTube, uy, no sé qué, no sé cuándo, y Angélica María dijo, bueno, pues no tengo nada que hacer, vamos, y resulta que Angélica, pues obviamente teniendo su dinerito, le dijo, pero mamá, yo tengo lugares de backstage, ¿no? O sea, pues vamos a estar hasta el frente, y luego, pues nos vamos a poder meter a los camerinos, y conocer a los artistas y todo, y Angélica María dijo, ay, pues yo ni los conozco, pero bueno, pues vamos, te acompaño, y ahí van las dos al concierto, resulta que cuando entran, y Angélica Vale conoce a Bono, pues el beso y el abrazo, y jajaja, jijiji, todo el rollo, pues de repente, Angélica Vale le dice, ay, mira Bono, por cierto, te presento a mi mamá, ay, Dios mío, dijo Bono, esta mujer está preciosa, la Angélica María, pues miren, la besó de mano, ha sido muy caballeroso Bono, y le dijo, pues yo voy a estar en México unos días, si gustas, te invito a salir, te invito a tomar un café, y Angélica María dijo, ay, pues aparte le llamó mucho la atención, la caballerosidad de Bono, y le dijo, pues sí, sí está bien, muchas gracias, salieron Angélica María y Bono, ahí como los ven, se fueron a echar sus cafés, quién sabe si no más eso, y entonces ahí van, se echan su cafecito, sus pastelitos y todo, durante unas semanas, estuvieron en romance, bien bonito, bien bonito, pero termina la gira en México, y entonces Bono dijo, pues ya me tengo que ir, y le dijo, pero por favor Angélica, márcame, este es mi número personal, por favorcito, pues échame un grito, fíjense que durante algunos meses, se estuvieron mandando mensajes, y hablando, los dos, bueno, imagínense que Bono, invitó a Angélica María, a subir a uno de sus conciertos, y cantar con él, digo, pues al señor, claro que le interesaba, algo más serio, con Angélica María, pero la distancia, pues hizo de las suyas, ¿no? Y a final de cuentas, pues el romance, no resultó, pero fíjense, haber salido, con una figura internacional, como Bono, pues tampoco es cualquier cosa, le fue muy bien, hasta eso, a Angélica María, en aquel momento, pues resulta, fíjense nada más, dentro de las grandes tristezas, de Angélica María, fue cuando, muere su mamá, doña Angélica Ortiz, ya había, doña Angélica Ortiz, muere en el año 96, su papá, había muerto en el año 92, pero resulta, que con su papá, pues nunca había tenido, una buena relación, pero sí, con su mamá, con su mamá, bueno, fue otra cosa, entonces, pues cuando doña Angélica Ortiz, fallece de cáncer, pues fue un, un, una situación, muy dolorosa, en la vida, de las dos Angélicas, tanto de Vale, y como de Angélica María, pues resulta, que lo que le había pasado, a doña Angélica Ortiz, es que había muerto, por cáncer, esto, hace reflexionar, mucha doña Angélica María, porque decía, a caramba, y el cáncer es hereditario, entonces, pues creo que tengo, que ir a revisarme, y resulta, que sí, va a revisarse, al hospital, obviamente le preguntan, si tenía familiares, que habían tenido, este problema, y Angélica dice, que sí, entonces, le hacen las pruebas necesarias, y cuando la llaman, para darle el resultado, pues el resultado, la dejó, paralizada, Angélica María, tenía cáncer de mama, claro, después de haber visto, fallecer a su mamá, por este problema, Angélica estaba aterrada, estaba muy, muy, muy miedosa, porque no sabía, qué era lo que seguía, y qué era lo que continuaba, vivía con un miedo permanente, y no sabía, si exponerse, a todo lo que venía, no, las radiaciones, las quimioterapias, todo lo que implica, el cáncer, no sabía, si aceptarlo, o no, porque había visto, precisamente, cómo había quedado su mamá, y entonces resulta, que pues dijo, mi único pendiente, mi único temor, es dejar a mi hija solita, ese es mi único problema, entonces, pues, sí voy a empezar el tratamiento, porque si no, esto me va a consumir más rápido, y yo quiero ver a mis nietos, decía Angélica María, bueno, fíjense que tienen que, de hecho, que extirparle un seno, Angélica María, para poder salvarle la vida, la situación, no estaba, tan fácil, no estaba tan sencilla, y Angélica, todo por, por querer quedarse, a ver a su hija, y velar por ella, pues, obviamente, se somete, a estos tratamientos, tan, tan, tan complicados, y solamente fue el apoyo, de su familia, lo que la pudo sacar adelante, lo que, lo que hizo, pues, que finalmente, no se derrumbara, porque era una noticia, bastante, bastante fuerte, de hecho, Angélica María, a partir de ahí, comienza a hacer, una cantidad de campañas, obviamente, pues, en prevención, para, para esta enfermedad, y, pues, ahora tiene que ir, no, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero tenía que ir cada tres meses, a revisión, para esta situación, miren, al día de hoy, la carrera de Angélica María, no es que se haya detenido, porque ella sigue cantando, y ella sigue todavía, pues, haciendo bastantes, bastantes conciertos, y sobre todo, con el grupo de rockeros, pero, en cuestión de, de televisión, fíjense que Televisa, yo no sé por qué razón, si ellos lucharon tanto, 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 por tener a un artista de su nivel, y de su categoría, entre sus filas, porque ahora, ya no le ofrece papeles, ahora ya no la buscan, ahora si le ofrecen, son participaciones, muy chiquitas, y que no tienen nada que ver, con la trayectoria, y la experiencia, que tiene Doña Angélica María, ella cada que iba, a Televisa, oigan, tienen algo para mí, oigan, hay algún proyecto, siempre era lo mismo, sí, pero es un personaje, de dos capítulos, sí, pero es esto, sí, pero es lo otro, Angélica decía, no, no, no va a salir, nada más, por estar ahí, en la televisión, denme un personaje, que tenga la importancia, que tenga la relevancia, oigan, no soy improvisada, yo estoy en esto, desde los cinco años, no inventen, y resulta que Televisa, ay, si luego, ay, si luego, Angélica, Angélica María, llevó de su mano, proyectos, que decían, a ver, si no tienen proyectos, para invitarme, no se preocupen, yo traigo este proyecto, lo único que quiero, es que me financien, este, que me financien, mi proyecto, que yo traigo, y ahí, pues yo ya, yo ya, este, veré cómo, cómo va funcionando, y resulta que, fíjense que Televisa le dijo, pues no, ¿qué crees que no vamos a poder, este, financiarte nada? Fíjense que Angélica María, y Angélica Vale, ellas dos, han sido las que se han tenido, que financiar, muchos de sus proyectos, muchos de los proyectos de Angélica, de las Angélicas, los han financiado ellas, al no tener, una invitación formal, por parte de Televisa, ni de ninguna otra televisora, para hacer proyectos importantes, Angélica María, decide irse a vivir a Los Ángeles, y decir, ahí se ven, no, no, no aceptan, y no, no les interesa la trayectoria que yo tengo, no importa, yo ese tiempo lo voy a aprovechar cuidando a mis nietos, esta, se compró una casita ahí cerca de donde vive Angélica Vale, y no viven juntas, pero viven muy cerquita, y Angélica María está cuidando a sus nietos, se la pasa muy a gusto, no tiene las preocupaciones, de tener que estar en un set de filmación, en una, en un foro de televisión, solamente cuando hacen estos conciertos de los chavos rucos, ¿no?, en donde salen todos los rockeros, ahí es don Angélica, pues va a los ensayos, y vuelve a cantar, pero en cuestión de televisión, ella dice, yo voy, el día que me den un proyecto, a la altura de mi trayectoria, y a la altura, pues obviamente, de la, de la personalidad que soy, y tiene toda la razón, doña Angélica María, porque después de haber trabajado durante, desde los cinco años, hasta el día de hoy, oigan, que no la tomen en cuenta, y que no le den personajes importantes, pues tampoco se vale, bueno, pues fíjense nada más, 26 telenovelas, son las que ha hecho, doña Angélica María, 26 telenovelas, 14 series, y programas de televisión, hizo por ahí, yo me acuerdo mucho, la serie de tres generaciones, con, este, hay quien salía ahí, Sasha Sokol, Angélica María, y doña Carmen Montejo, eran las tres generaciones, 65 películas, obras de teatro, y ha grabado, 38 discos, hoy a sus, casi 78 años, está por cumplir 78 años, se sigue viendo muy guapa, sigue siendo una mujer, muy carismática, y pues canta todavía muy bien, oigan, hace poco se fue, de boca, ahí en, en el Auditorio Nacional, se cayó muy feo, en una presentación, de estos, de los rockeros, y con todo y todo, ella se levantó, y siguió cantando, doña Angélica María, pues sí, todos tenemos errores en la vida, y a lo mejor, pues su único pecado, de Angélica, pues ha sido fijarse, en hombres casados, y pues miren, tampoco es que la vida, la haya premiado, le fue bastante, bastante mal, se las cobró, y se las cobró con creces, a doña Angélica María, pero pues bueno, parte de la historia, de esta mujer talentosa, sí, bella también, y a sus 78 años, luce bastante, bastante bien, y ahí está, la historia de vida, de doña Angélica María, así es que, por lo pronto, pues hasta aquí, le dejamos, y vamos a mandar saluditos, para la gente, que nos ha hecho el favor, de estar con nosotros, y por supuesto, que dice Lilian Rivera Castro, dice, no, en serio, ¿de qué hablan Lilian? ¿de qué hablan? Elizabeth García, muchísimas gracias, por acompañarnos, también está por aquí, Mónica García, dice, Philip, sus últimos años, los pasó, con Hanni Sanz, fíjate, fíjate nada más, doña Angélica María, Esther Zamudio, dice, saluditos, tío, saluditos, Esthercita, Zamudio, te mando muchos besos, gracias también, a Estudio de Danza, Tiare, dice, ustedes muy bien, Tim Philip, muchísimas gracias, Estudio de Danza, Suri Ryber, querido, querido Philip, tú eres mi amor, Angélica María, una gran artista, indiscutiblemente, sí, Suri, ya tenía mucho que no te veíamos, Chili Willy, dice, buenas noches, Philip, gusto en verte nuevamente, decían que Angélica María es lesbiana, le tiraba la onda a las azafatas, no creo que le importara mucho la infidelidad de Raúl, ¿qué sabes de eso? Fíjate que se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo de esto, de Doña Angélica María, y no solo de ella, en aquel, en aquel, cuando se hablaba de esta situación, se hablaba, obviamente, de Ana Gabriel, se hablaba de Verónica Castro, se hablaba de Angélica María, ¿de quién más se hablaba? Que, pues bueno, la gran mayoría han salido, cierto, ¿no? Este, ¿de quién más se hablaba? Verónica Castro, ah, Daniela Romo, se hablaba también de quién, bueno, que Daniela Romo, pues miren, este, su gran amistad con Tina Galindo, ¿no? Por no decir otra cosa. Ana Gabriel, que pues ahora ya está, le piden matrimonio a aquel del castillo, Verónica Castro, con Yolanda Andrade, ¿quién más? Este, pues, pues ahora no, este, Doña Angélica María, se habla mucho de eso, muchísimo, muchísimo, dicen que cuando el río suena, es porque hago ayer, eso sí, Rosalía Ávila Blanco, dice, hola, Fili, buenas noches, saluditos y besitos para tus colaboradores, cuídense mucho, gracias Rosalía, te mandamos besos, Beatriz Constanza Rodríguez, dice, fue un verdadero escándalo, lo de Arlet, o lo de Angélica con Raúl, porque pues digo, dicen por ahí, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, pues, ¿ya qué le hacemos? Ya ni llorar es bueno, dice, Gersos 38, la aplicó la separadiña, pues sí, exactamente, ay Gersos, eres tremenda, dice también por acá, Victoria Tamez, dice, chicos, dejen su like, muchas gracias Victoria, te mandamos muchos besos, y también Anita Juárez, dice, Fili, ¿por qué no haces un programa tuyo, contándonos de tu niñez, adolescencia, cómo decidiste ser periodista, de tu familia, etcétera? ¿Lo hacemos Anita? Claro, lo hacemos con todo el gusto, y aparte preguntas y respuestas, así les gusta, estaría interesante, con todo cariño lo hacemos, dice también por acá, a ver, a ver, a ver, échenle, échenle, oigan, pero también ustedes cuéntenme, de su vida, dice, Rabenex en nueve, saludos, Fili, besitos con todo mi cariño para ti, y para ti, Rabenex, te mando también muchos besos, y por último tenemos a María Teresa Rosa Díaz, dice, saludos, Fili, desde Ciudad Nezahualcóyotl, un abrazo y un beso para ti, muchísimas gracias, por haberse conectado con nosotros esta noche, y pues, voy a platicar un poquito sobre la historia de vida de Doña Angélica María, las invito, los invito a que nos acompañen en el alarido, historias de medianoche, en un ratitito, por ahí de 15 minutitos, ya estaremos transmitiendo para ustedes, y el día de mañana también tendremos programa en shock, dos de la tarde, y a las diez y media de la noche, de nuevo aquí, en el canal del Filipe, cuídense mucho, les mando muchos besos, nos vemos, adiós. 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 Adiós.